Se llama Teresa y es toda una emprendedora. Pero lo es no solo porque en estos tiempos de crisis haya montado su propio negocio. Sobre todo Teresa es emprendedora porque ha dado la vuelta a su idea y ha logrado convertir un negocio que a priori podría haber sido como otro más en la primera clínica veterinaria móvil de toda España. La idea es fácil, la parte trasera de un camión completamente equipada para pasar consulta a las mascotas en cinco municipios de la provincia de Toledo. Pero había que hacer algo un poco más nuevo porque según están las cosas pues había que innovar un poquillo. Y la idea surge pensando en los problemas que tiene la gente cuando tiene un perro como por ejemplo tener un perro grande, que es lo que tenemos nosotros y cuesta mucho llevarlo en un coche o no te cabe en el coche y necesitas una furgoneta o también hay perros que se marean, perros que se estresan mucho o gatos, que es imposible. Una clínica veterinaria móvil que permite a Teresa interactuar de manera distinta con sus pacientes. La idea cada vez me gusta más porque no lo veo monótono, lo veo bien y me da muchas posibilidades. Entonces sí que me gusta y cada vez más. También me gusta mucho porque cada día estoy en un sitio diferente y así veo a más gente, estoy con más gente. Además como no es un local sino que estoy más en la calle pues puedo hablar más con la gente, con la gente que pasa, es diferente. Idea original e innovadora en la que no todo ha sido un camino de rosas ya que además de necesitar permisos especiales para poder materializarla Teresa como muchos otros emprendedores no ha tenido fácil la financiación y se ha tenido que costear de su propio bolsillo la pequeña empresa de sus sueños.